Me he un poco enfadado por el cambio, pero son decisiones del entrenador y hay que acatarlo de la mejor manera posible. ¿Ha salido muy enfadado del campo? No, ya te he dicho, no estoy conforme con el cambio, pero yo ahí no pinto ni corto. El entrenador que decide que deben de sustituirme y es el que mando. ¿Y por qué crees que te ha cambiado? Supongo que ha sido por el tema físico, porque no me encontraba bien, el campo me ha afectado bastante. Yo me arrastraba molestias a los gemelos del cambio de ser partidicial al estadio, y luego del estadio al ser partidicial otra vez. Y yo ya arrastro problemas de gemelos y creo que me ha condicionado bastante en el partido. En el segundo tiempo sí que es verdad que han entrado en alguna que otra ocasión por aquel lado, pero en el primer tiempo ha estado perfecto, ¿no? En el primer tiempo ha estado recolín, en el segundo tiempo sí, así la pasación clara esa que han pegado fuera bajo los palos, que yo creía que había entrado, que nos han cogido un poco distraído la defensa y la verdad que gracias a Dios nos la han metido. Bueno, ¿y cómo ves tu situación? Porque te cuesta trabajo entrar en el equipo una vez que entras, que te cambien antes de que se cumpla los 90 minutos. Yo lo veo complicado, pero si el entrenador decide que debo estar solamente para las sustituiciones, o para las tarjetas, o para las lesiones, yo la que tal, como tú comprenderás, yo no estoy conforme con eso porque yo un jugador quiere jugar todo lo mismo que posible. Y yo quiero ganar hasta los partidos de entrenamiento, hasta las chapitas, hasta las cartas, porque me mando a tú. Y sobre eso hay que aguantarse. Ha salido un poco de costa del campo, ahora te dio un más resto también con la entrada, ¿no? Sí, pero yo ya hablaré con él y le pediré disculpas porque él está en su derecho de decir que no estoy bien, porque él no estaba bien, sinceramente no estaba bien. Ah, pero bueno, es el calentón de momento y ya mañana lo haré con él y con los compañeros y pedirle disculpas. ¿El punto lo das por bueno? Hombre, ten en cuenta que es el tercer clasificado, el Sevilla C, y yo lo doy por bueno, pero también teniendo en cuenta que empatamos en casa contra Balón Pédica, quizás se ve un poco complicado dos puntos en dos partidos, pero bueno, si luego ganamos en casa contra Alcoria, se puede hacer algo positivo. Ya 14 puntos de la salvación, ¿es momento de pensar en otra cosa o todavía es muy precipitado? Eso estaba preguntando yo, que no sabía cómo había quedado el pobre dos hermanos. Pero esa mañana fue 4-0. 4-0. Pues a nosotros se le salió de la parte baja de la tabla, que estamos consiguiendo, y con más puntos de dos hermanos, y si seguimos ganando, pues ya por lógica se verá otra cosa. Pero sin presión ninguna, ¿no? Hombre, presión de salida abajo, es que otra cosa no hay. Y ahora ya muchísimo menos presión, aparte de que nos encontramos más cómodos en el campo, nos arriesgamos, podemos arriesgarnos más, tenemos más confianza, y por ahora no está haciendo las cosas muy mal. Visto el espate de 0-0, en partido que pudimos haber ganado nosotros igual, pudimos haber ganado ellos. Muy bien, venga, muchas gracias. Un viaje. Gracias.